oye ya quita esa foto ay no que tal vaya que lo bañen que tal yo puedo mirar lo que se me de la gana quítala ya perdieron ya que ya pa que lo es y pues es que yo si apoyo a mi selección si claro ellos sudaron la camiseta si claro pues que estas fotos a mi me producen mucha ternura me acuerdan de las emociones los goles las alegrías que nos dieron si claro ya superala quítala quítala ya no entiendo que le miras tanto es que yo si amo a mi selección si claro yo si siento la pasión de su bueno que tal uy que licura que morbo me da con esas putas patotas que dije que figura que amor que le da a todos sus compatriotas eso fue lo que dije que entendiste si tan patriota no 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 no